¡Hi! ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Romina. Un placer saludarlos a todos. Estuvimos esta noche en un evento hermoso Red y no saben los anuncios que tenemos. A partir del día de hoy tu negocio puede cambiar, no te imaginas cómo. Así que te invitamos a anotar mejor plan de compensación, mucho más sencillo y autos. ¡Me encantó! Así que a manejar un Mercedes todos y ahí vamos. Muchísimas gracias. Somos ganadores.